Finaliza el primer año del trabajo en la 62 legislatura en la Cámara de Diputados. Y el diputado federal por el Distrito 13 de Guanajuato, que comprende cuatro municipios muy importantes, Jaral del Progreso, Valle de Santiago, Cortazar y Celaya, Jesús Oviedo estará aquí en Uno por Uno, platicando y analizando los temas sobre las importantes reformas que están sacando adelante en este primer periodo que ha sido realmente histórico. No se lo pierda en Canal 2 de Cablecorp. ¡Gracias!